Tenemos ya en la línea al diputado Rafael Hernández Soriano. Él es presidente de la Comisión de Seguimiento de la Construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México, pero el tema que nos interesa es el de los niños. Es subsecretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y secretario de la Comisión de Gobernación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Él es federal, ¿no? Exactamente, sí. Señor diputado Rafael Hernández Soriano, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Yo te agradezco que me permitas comunicarme sobre este tema que es muy importante para nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Viene lo del Tratado de Libre Comercio y el gobierno mexicano, sin lugar a dudas, va a incluir el tema de los migrantes, a pesar de que Estados Unidos en sus 10 puntos no lo haya tocado. ¿Qué estamos haciendo en el Congreso mexicano al respecto? Bueno, yo sin duda que estoy convencido de que el tema de la migración es un tema de la agenda bilateral, quieran o no, porque incluso está muy relacionado con el TLC, con el sistema productivo. Tal vez las negociaciones comerciales van por separado, pero es parte de la agenda integral. Y sabemos que en lo que va del gobierno de Donald Trump ha sido un tema que el propio gobierno estadounidense ha puesto en el centro de la agenda, desde nuestro punto de vista, sin el tacto y sin el cuidado adecuado en países que tienen un intercambio comercial y humano, por llamarlo de alguna forma también. Y sin embargo, vemos que no es parte de la agenda de negociación del gobierno estadounidense, pero tendrá que ser, tendrá que ser porque ya se están incrementando el número de nacionales que están siendo deportados. En este año que pasó, tan solo estamos hablando ya cerca de 40 mil detectados de Centroamérica y mexicanos, y también en cuanto a niñas y niños, estamos hablando cerca de 14 mil, 70% de ellos en números redondos no acompañados, que requieren desde luego corresponsabilidad de los países que tienen que atenderlos. Y sin duda, Alejandro, este será un tema y debe ser un tema de la agenda nacional. Nosotros en el Congreso no solamente estamos tratando de visibilizarlo y en los intercambios que hay con los secretarios que están representando al Estado mexicano en esas negociaciones, seguramente se estará haciendo llegar la opinión de los legisladores, sino también estamos pugnando porque México no solamente exige a Estados Unidos corresponsabilidad, sino que en México haya la suficiencia para atender a los miles de con nacionales que están siendo repatriados, Alejandro. Diputado Rafael Hernández Soriano, ¿y existen ya protocolos adecuados como para darle seguimiento y protección a nuestros migrantes? Porque muchas veces hablamos y decimos que se proteja, que se haga, pero no hay protocolos. ¿Ya existen? Sí existen. Desafortunadamente, bueno, desafortunadamente no se están aplicando y hay una insuficiencia de personal para atenderlos. ¿Me explico? Yo estuve diciembre, por ejemplo, en Tijuana por casi una semana revisando cómo se estaba atendiendo particularmente a las niñas y niños no acompañados. Y me llevaron varias sorpresas. Primero, los agentes de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, son los que deberían de estar atendiendo a las niñas y niños acompañados que están solicitando refugio o que van en tránsito, brillan por su ausencia en la frontera. Y también el número de agentes de Grupo Beta que detecta a los con nacionales que están siendo regresados o que están en peligro ahí en la zona semidesértica de la frontera, etc., pues es un número muy limitado. Yo no es que diga que no estén haciendo los trabajos. Lo cierto es que sí hay muy buenos funcionarios, que los pocos que hay están atendiéndolo, pero hay una ausencia, un déficit muy grande en los agentes que atenden a las niñas, los SOCIs, en agentes de inmigración, agentes de COMAR. Y otro dato también es, bueno, y si hubiera agentes y si los detectamos, ¿a dónde los llevamos? Realmente los albergues que están atendidos en su gran mayoría por organizaciones de carácter privado son insuficientes. Solamente hay uno, por ejemplo, en la frontera de Tijuana, que es la mayor actividad de la frontera norte de nuestro país, solamente hay un albergue que atiende a niñas y niños y su capacidad es muy pequeña. Son alrededor de 220 niños y niñas que pueden ser albergados, y en aquellos momentos ya estaba siendo rebasado. Y recordemos que si a esto le sumamos el incremento de deportaciones, los cerca de 4 mil haitianos que siguen varados desde allá, en la frontera norte desde hace meses, desde luego que eso empeora la situación. Y independientemente de que haya protocolos, porque existe un protocolo, por ejemplo, que se publicó en agosto del año pasado para atender a niñas y niños en forma integral, pero si no hay agentes que lo apliquen en la frontera, como lo contratamos el fin de año, pues el protocolo simplemente no sirve para nada. Para nada, para nada. Diputado Rafael Hernández Soriano, sin lugar a dudas hay mucho trabajo por hacer, muchísimo más que informar. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que hondemos sobre el tema, y nos platiques las acciones que se realizan en la Cámara de Diputados, y las iniciativas que se manden por parte del Ejecutivo al respecto, si me lo permites. Claro, yo te agradecería que nos permitas extender qué se está haciendo, porque esta situación dirá la gente que nos escucha, bueno, ya la detectaron ahora que está haciendo el Congreso. Estamos buscando aliados, y los hay, dentro de la propia Administración Pública Federal, si hay funcionarios que dicen, sí, ahí está el problema, pues vamos a atenderlo. Estamos claros que organismos internacionales como UNICEF también han manifestado su disposición, y ellos dicen, bueno, aquí quieren capacitar, capacitamos, y ya llevan meses capacitando a funcionarios para atender a la niñez migrante, y sobre todo a los no acompañados. Hay organizaciones de la sociedad civil, hay decenas de iglesias, porque son los que, lo digo así, porque son los que están haciéndose cargo de los altergues que hay, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, donde también hay un número de niñas y niños centroamericanos que están siendo detectados día a día, y este número de aliados es muy importante, están haciendo tareas muy importantes, nobles, pero sin embargo insuficientes porque todavía nuestras niñas y niños están a merced ahí del crimen organizado y de otro tipo de explotación que lamentablemente en nuestro país se siguen dando, y desde luego que estamos dispuestos a platicar contigo sobre el tema. Te voy a agradecer infinitamente, y te agradezco por supuesto los datos duros que nos has dado, la información y sobre todo tus comentarios. A excusas, a tus órdenes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, es el diputado Rafael Hernández Soriano, él es secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y presidente de la Comisión de Seguimiento de la Construcción del Aeropuerto, con él vamos a platicar la próxima semana al respecto.